Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Soy Nicolás Draghi con mi colega Mike Casanova. Vamos a presentar esta sesión sobre el carbón y estadísticas del carbón con una presentación y luego ejercicios. Empezamos por una presentación del sector. Aquí hay dos figuras. A la izquierda está el Ministerio de Energía Mundial y a la derecha la Generación Eléctrica Mundial, ambos con datos 2021. Y aquí hay que recalcar la relevancia del carbón comparado con otras fuentes. A la izquierda el carbón es la segunda fuente más importante, justo detrás del petróleo y antes del gas natural. Y sobre generación eléctrica, en el 2021 el carbón era de lejos la primera fuente de generación eléctrica, una vez más justo delante del gas natural, pero aquí el gas natural tiene una producción muy inferior. Y el carbón es un actor mayor del abastecimiento total y de energía y de electricidad. Pasando a la producción y la evolución de la producción del carbón en el tiempo y entre países, aquí tenemos un gráfico que viene de las estadísticas. Con el informe sobre carbón del 2023 que publicamos en el verano y aquí quiero mostrarles que en los años 80 la producción del carbón aumentó, fue estable en los años 90, pero miren aquí en verde esta fina y la tendencia de producción del carbón es idéntica a la tendencia de la producción del carbón. En el chino, por lo tanto, China es eléctrica en este aumento en los años 2000 y luego hay más volatilidad en los años 2010 con algunas caídas y luego auques y luego una caída nuevamente en 2020 con la pandemia de COVID, etc. A la derecha tenemos los principales productores y desde lejos China es el primer productor de carbón seguido por la OCDE en forma agregada, pero por países están luego India, Indonesia, que son también dos productores que están creciendo más en términos relativos. Y luego, muy importante, en el 2022, con cifras preliminares, tenemos un aumento importante de la producción de carbón que era del 8% comparado con el 2021. Pasando al consumo, la tendencia es semejante. Aquí son exo-julios, son unidades de energía, pero la tendencia es idéntica a la tendencia para la producción. Y aquí quiero sentarme directamente en los consumidores principales. China representa más de la mitad del consumo total de carbón a nivel mundial. Esto que aparece en azul claro, todo esto representa el consumo en China. Y luego viene India, que es el segundo país más importante, y puntos representan los dos tercios del consumo total. Luego vienen Estados Unidos y la OCDE en su conjunto en segunda posición. Al igual que para la producción, el consumo también aumentó en 2022, pero un poquito menos, en un 3,7%. Pasando a los intercambios comerciales, esta vez la OCDE como conjunto es el principal exportador, seguido por Indonesia, que es el mayor país exportador en el mundo, y luego viene Australia y la Federación USA. La OCDE está primero por Australia y Estados Unidos principalmente, pero Indonesia ha estado desde no mucho en los últimos años y ha pasado por delante de Australia y este año. Este año, al igual que para la producción y el consumo en las exportaciones, hay algunos pocos países que representan la mayoría de las exportaciones. Pasando a las importaciones, China y China, que están respectivamente en azul claro y en azul oscuro, son los primeros importadores de carbono en 2022. Sabemos que son consumidores grandes y también productores grandes, pero quiero mostrarles la tendencia para el 2022, porque al contrario del año anterior, en 2022, hay una baja de las importaciones vecinas, son cifras preliminares y hay un repunte de las importaciones de la India. Por lo tanto, la diferencia entre los dos países se está aplicando. Hay una línea gris, que son las importaciones de la Unión Europea, y ahí Alemania es el primer país importador con un aumento del 10% de las importaciones. La UCD en su conjunto es la mayor región de importación, gracias esta vez a los países asiáticos, que son Japón y Corea. Vamos a pasar ahora a algunos conceptos claves y vamos a empezar por la clasificación de productos, porque el carbón primario es un producto muy heterogéneo y para clasificarlo se procede por tipos de carbón, aquí estamos hablando de carbón primario, y estos tipos vienen de características físicas y químicas, que a su vez determinan su posibilidad de uso y sus precios. A la izquierda está la clasificación según las características físicas y químicas, y en forma general, más contenido de carbono, mayor es la calidad y es un carbón con menos humedad, menos materia volátil y mayores calidades para los sectores metalúrgicos. A la izquierda tenemos el carbón de coque, la antecita, el carbón bituminoso, que son tipos de uvia, y luego tenemos el carbón lignito, son carbones subvituminosos y lignitas, y vemos que el límite está en 24.000 kilojulios, porque ya con el lignito estamos pasando por debajo de este umbral de 24. A la derecha vemos que los productos se pueden clasificar por su uso, por ejemplo, está el carbón de coque metalúrgico, que tiene un nivel de calidad y características que lo hacen apropiado para ir a hornos de coque y alimentar la metalúrgica, y luego está la antecita, el carbón bituminoso y subvituminoso, que son para aceleración eléctrica, por el carbón térmico o carbón vapor, y luego el lignito, que está excluido de esta clasificación, pero tiene distintos usos, incluyendo para la producción de electricidad. Hasta ahora hemos hablado principalmente de carbón primario, pero toda esta parte de estadística de energía de la AIE se llama combustibles sólidos y gases manufacturados, porque incluyen otros combustibles, y son los 17 tipos que compilamos aquí, y están los combustibles sólidos, son los que están en la naturaleza y se pueden movilizar o minar en la biosfera, y a la derecha están los productos sólidos, los gases manufacturados que están ligados a procesos de transformación. Tenemos la definición aquí en línea, y en el cuestionario explicamos cómo dar cuenta, pero lo importante aquí es que a menudo, en realidad, siempre los productos derivados, los que son manufacturados o que vienen de transformaciones derivan de productos primarios, y por eso cuando uno ve la interrelación entre los productos, se puede saber si hay una buena declaración de la cita. Pueden estimar uno o el otro. Por ejemplo, si analizan las naranjas, ven aquí el carbón de coque, que se usa en los zonas de coquería, es un subproducto de la transformación, y pueden ver también el alquitrán de huya y otros, y esto se puede utilizar en los hornos de alto funcionamiento. Es muy importante en esta diapositiva que vean ustedes la interconexión entre los diferentes productos. Pasemos ahora al equilibrio del carbón. Vemos aquí de izquierda a derecha el flujo, la producción que se hace sobre todo en minas, minas a cielo abierto y bajo tierra, pero en el caso de los productos secundarios, a la derecha tenemos productos de los procesos de transformación, y luego podemos ver la transformación o procesos de otras fuentes, que son procesos muy populares, o cuando ocurre la producción de otro combustible o de otra sección. La estadística es diferente y luego se pasa a las de gases manufacturados, carbón y combustibles fósiles. Y luego tenemos el comercio, el aumento y la disminución en las existencias. A veces la flecha va hacia arriba o hacia abajo, porque las importaciones y exportaciones se hacen con diferentes signos. Se pueden agregar cantidades al suministro o eliminar. Y luego tenemos la transformación, donde vemos todos los procesos en los que se transforma el carbón en otro combustible o en otra forma de energía, por ejemplo, electricidad. Y aquí lo ven a la derecha. El uso en la industria es cuando el carbón se usa para productos de electricidad o para los procesos de transformación u otros usos en la industria energética. Y luego tenemos el consumo final total, que puede ser consumo de electricidad o no electricidad. Cuando se usa, por ejemplo, como materia prima. Aquí vemos finalmente la transformación o la transmisión también, cuando se trata de gases. Analicemos los flujos más importantes, comenzando con la producción, obviamente en las minas. Y los procesos más comunes, las minas a cielo abierto, porque son más baratas que las bajo tierra. Lo importante aquí es que la producción incluye. La producción representa la cantidad de carbón que se produce, pero luego de que se eliminan ciertas materias. Así que cuando hablamos de producción, hablamos de carbón que ya está limpio y que se puede vender. Pero además, lo más importante es que la producción incluye el carbón que consume el productor. Por ejemplo, hay una parte de carbón que se quema para obtener energía para todo el equipo que se utiliza en la mina. Esa cantidad de carbón se cuenta del lado del suministro en la producción y en el lado de la demanda para la industria o para el sector de la minería. Luego pasamos al comercio y obviamente es un producto que se comercia mucho porque se puede transportar fácilmente a largas distancias, ya sea por barco o por tren. Y en este caso es muy importante establecer límites. En el caso de las estadísticas, la importación es lo que importa del país para la demanda doméstica, para usarlo dentro del país. La exportación es lo que se produce dentro del país y luego sale del país. Y si seguimos estas definiciones, podemos ver que el comercio de tránsito queda excluido. Que es, por ejemplo, el caso en el que un país importa una cantidad de carbón, pero no lo utiliza, simplemente lo vuelve a exportar después, pues entonces esta cantidad no debe incluirse en los registros comerciales. Vienen ustedes, país A, B, C, diferentes ejemplos. Puede haber otros casos, otros ejemplos. No es fácil hacer estos informes, así que invitamos a todos aquellos países de los que recopilamos datos a que se comuniquen con nosotros, a que hablen con nosotros. Si hay algo que no les haya quedado claro en una situación particular. Y así lo podemos resolver. Y luego pasamos a la parte de la transformación. Hay una gran variedad de procesos de transformación y de plantas. Comenzando por la parte de arriba, ven ustedes las más comunes en naranja y es la transformación de los carbonos, los productos de carbón secundarios y primarios para la electricidad y para la calefacción. Y luego tenemos varios procesos de transformación desde los diferentes productos del carbón de primario a secundario. Vemos los hornos de cooking, las plantas de gas, los altos hornos y las plantas de gas se utilizan, por ejemplo, para crear briquetas de lignito y otros productos. Y tenemos otros procesos en los que el carbón se transforma en otros tipos de energía, como por ejemplo, los productos del petróleo en las plantas de cogeneración. Y luego hay otro proceso muy común que son los hornos de coquería, en el que se lleva a cabo un proceso de carbonización. O sea, se calienta a altísimas temperaturas en una atmósfera sin oxígeno. Y, perdón, quería ampliar la imagen para que puedan ver. Ven ustedes que lo que entra es carbón de coque y lo que sale es coque de coquería. Pero también hay subproductos de este proceso que están en el número dos, que es el alquitrán de huya y el gas de coquería que se pueden utilizar para, por ejemplo, brindar la energía que necesitan los mismos hornos para funcionar. Es importante poder calcular la eficacia de esta reacción que la tienen aquí. Y, obviamente, hay un numerador o una producción que hay que dividir por el denominador, o sea, el material que entra al horno. Y ambas cifras son muy importantes. Y la eficacia de este proceso tiende a ser del 70 al 90%. Y al calcular esta eficiencia hay que hacer chequeos de calidad de los datos que se recopilan para saber si son correctos o si hay datos que faltan. Ahora vamos al sector del hierro y de la siderurgia. Son muy importantes porque hay muchos productos, pero también procesos involucrados que corresponden a diferentes procesos en la hoja de balance. Así que es importante clasificarlos y registrarlos correctos, sea flujo de transformación, en el caso en el que el carbón se transforma en otra forma de energía o en otro tipo de carbón. Tenemos flujos en los que los combustibles se utilizan, por ejemplo, para apoyar procesos que son muy intensos desde el punto de vista energético y otros para apoyar las operaciones. Y esto a veces viene de los productos del carbón que se puedan generar, etcétera. Y luego tenemos el consumo final, que es el consumo que se ha utilizado en toda la producción, pero al final, por ejemplo, tenemos los hornos de coquería, los altos hornos y toda esta operación en la que vemos al final el consumo final. Y esto se pone en la clasificación estándar internacional. Aquí tenemos una tabla simplificada, es larga, no voy a ir en todos, pero tenemos los hornos de coquería, los altos hornos y finalmente otros procesos en los que hay productos no energéticos, como por ejemplo las rabios que se utilizan. Ya hemos visto los hornos de coquería, vamos a los altos hornos, vemos también que el coque de coquería es un subproducto. Vemos aquí la flecha azul, lo que entra al horno, también tenemos el carbón bituminoso que utiliza una inyección pulverizada para mejorar la eficacia del proceso. Y luego tenemos las betas de hierro que no las ponemos en la estadística y en la producción, en cuanto a producción de energía, tenemos gas de los altos hornos y este gas se puede utilizar en la industria energética o en algunos casos también para alimentar los mismos hornos. Y el arrabio que es el resultado de esta transformación no es un producto energético, por tanto no se recopilan estos datos en las estadísticas. Estos son los productos energéticos. La eficacia de estos procesos de transformación en la industria del hierro y del acero deben, esperamos que estén incluidos en esta clasificación de consumo final de la industria de la siderurgia y del hierro. Vamos ahora al último punto que lo verán también en la encuesta. Tenemos varias maneras de recopilar los datos, varias fuentes, por ejemplo, tenemos encuestas que se pueden hacer interactuando con diferentes sectores, empresas de la minería, empresas como por ejemplo operadores de plantas eléctricas, operadores en el sector de la siderurgia y muchos otros actores. Y luego tenemos todos los datos administrativos que se recopilan por motivos administrativos de los ministerios, de las oficinas administrativas. Por ejemplo, ahí están las oficinas aduaneras que tienden a ser una excelente fuente de datos en lo que concierne al comercio. Tenemos varias medidas, valorifico, muy importante que lo veremos más adelante en esta presentación y en los ejercicios. Y tenemos varias organizaciones como la Asociación del Carbón y las estimaciones que hacemos cuando no podemos colectar los datos, pero tenemos datos de la actividad u otros datos que nos permiten hacer una estimación de la producción de gases y otros. Pasamos ahora a la encuesta. Esta es la encuesta que utiliza la AIE para recopilar los datos de los países que trabajan con nosotros. Algunos de ustedes obviamente ya la conocen, pero habrá otros a los que tendremos que explicárselos. Hay cuatro tablas. La primera es la que tiene que ver con el flujo, que la veremos en detalle más adelante, pero es la que tiene que ver con el suministro y la demanda. Luego la de importaciones y exportaciones, origen y destino. Y finalmente la del valor. Y luego tenemos una tabla para cada producto, para entender el flujo de cada producto. Ahora bien, ven ustedes aquí un poco más de información. Vamos a tratar de ampliarlo. Tenemos productos en la parte izquierda y en las columnas. Tenemos el balance de las unidades físicas de cada producto. Y luego tenemos el bloque del suministro, el de transformación, el de la industria energética y el del consumo final. Y como pueden ver, en amarillo están los nuevos valores. Los valores del nuevo año o cuando se hace una revisión del cuestionario o de la encuesta y obtenemos un nuevo valor, lo marcamos en amarillo comparado con el anterior. Y luego en las tablas dos y tres, importaciones y exportaciones, lo que quiero mostrarles aquí es el hecho de que si no conocen el país de origen de una importación o el país de destino de una exportación, siempre pueden ponerlo en la columna de no se especifica. Y luego, lo que es aún más importante, la tabla del valor calorífico, donde tienen el valor recopilado por uso y por producto. Es muy importante que se recopilen estos datos porque es posible que, por ejemplo, la producción de cierto tipo de carbón difiera en cuanto a su valor calorífico de las cantidades importadas de otro país. Y luego, en la parte de la demanda, habrá que usarlo según corresponda con el valor calorífico, las propiedades químicas, etcétera. Ahora bien, pasando a la conclusión. Esta es la tabla de productos. Es un ejemplo de uno de los 17 productos. Y aquí tenemos todos los flujos, el valor calorífico, importaciones, exportaciones. Es un concentrado de todas las tablas que vimos antes, pero para un solo producto y en un plazo de tiempo. Y luego, al final, una página para poner algo que se quiera resaltar para un proceso complejo específico para su país. Y esta, al final, es la hoja en la que pueden seleccionar el año para revisar los datos por año. Aquí pueden ver importaciones y exportaciones, pero pueden también revisar los datos acá y pueden escoger el año que quieren revisar y pueden hacer revisiones automáticas y coherentes. Para ir concluyendo, la regularidad es muy importante para las encuestas dentro de los cuestionarios, en la recopilación de estadísticas. Un ejemplo, por ejemplo, es lo que pasa entre la tabla 1 y la tabla 2. El origen de las importaciones debe ser el mismo. Por ejemplo, en la tabla 1 debe haber regularidad también en materia de la eficacia para los hornos de coquería. Esa eficacia tiene que estar siempre en un porcentaje alto. Aquí, por ejemplo, en la electricidad y generación para la calefacción, tenemos que reportar la misma cantidad en materia física y en materia energética. Los valores caloríficos son muy importantes. Los que se recopilan en la tabla 4 de las principales actividades de los productores y tienen que coincidir con los valores de electricidad. Y finalmente, si quieren saber más de estas estadísticas energéticas, pueden venir aquí al manual de estadísticas energéticas de la AIE en 10 idiomas y obviamente es coherente con la recomendación de estadísticas energéticas de Naciones Unidas, que es la pauta más importante en materia de estadísticas energéticas, considerado así por muchas organizaciones, entre ellas la AIE. Y luego tenemos nuestras encuestas e instrucciones para recoger los datos disponibles en nuestro sitio web. Obviamente tenemos muchos más productos, informes a partir de los datos que recopilamos y también les presentamos las metodologías que utilizamos para los diferentes informes de la agencia. Muchísimas gracias y les cedo ahora la palabra para que hagan las preguntas que quieran hacernos. Y aquí pueden ver los correos electrónicos a los que nos pueden enviar preguntas luego de esta sesión. Gracias.